En las instalaciones del primer regimiento mecanizado de la 23 Zona Militar, el gobernador Marco Men encabezó la ceremonia de entrega de cartillas del Servicio Nacional Militar Clase 2000 y reconocimientos a mujeres voluntarias. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado informó que en lo que va del año ha expedido un total de 88.544 licencias de conducir, con el objetivo de que automovilistas cuenten con el documento oficial para transitar por la entidad. Con seriedad y responsabilidad, Coyotes de Tlaxcala asumirá el Torneo Internacional Premier Cancún 2019, que se realizará del 9 al 15 de diciembre. En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Schiffeld, presentó el programa Quién es quién en el envío de dinero para medir los costos de envíos. Detalló que para el cierre de año se contempla recibir más de 35 mil millones de dólares en remesas. Artistas colombianos marcharon el domingo junto a una multitud en Bogotá. Bajo la consigna Un Canto por Colombia, este concierto itinerante, organizado por decenas de artistas e intérpretes locales recorrió siete kilómetros, en una demostración más del descontento popular que estalló contra el gobierno de Iván Duque el 21 de noviembre. Lo esperamos a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces.